Buenas noches, buenas noches, de Ablasinas te ayuda, eres Paloma Negra, les quiero dejar saber que algo muy grande ha pasado. En esta tarde de hoy, en esta noche, estuve en un live y la conexión se fue. Recibí una llamada de emergencia, algo muy, muy grande y muy triste ha pasado. Solamente le pido, amigos, muchas oraciones, amigos y amigas. Gracias, Candy, porque estaba en el último lar que yo decía que iba a ser pequeño. Gracias, Veriquejanos, le pido que oren por nosotros. Y gracias a Cris, que siempre está ahí pendiente. Y a cada uno de ustedes, que yo sé que se van a una inmunación. Si no saben de mí en estos días, pues ya saben, estamos pasando por situaciones serias. Gracias. 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 Gracias.